y pues amigos de Archivo Digital estamos en Ciudad Guzmán tal y como se los habíamos adelantado allá al mediodía hoy hay una un programa muy especial aquí en esta plaza principal el presidente municipal Alejandro Barragán nos ha hecho el gran favor pues de darnos aquí algunos de sus comentarios presidente a qué se debe esto la verdad vemos mucho entusiasmo la gente está nomás esperando ya que la banda sinfónica de Colima empieza a hacer su participación luego pues mejor explícanos qué va a haber bueno muy buenas noches gracias por venir muchas gracias por la cobertura estamos justo por iniciar un concierto que forma parte del programa de un festival el primer festival que se llama qué bonita es mi tierra en honor a don Rubén Fuentes Gazón Rubén Fuentes como lo deben de saber es un hijo ilustre de este municipio nació aquí en Ciudad Guzmán hace 97 años y pues coincide que también en el mes de febrero el 15 de febrero que celebramos su aniversario de natalicio también en febrero estamos conmemorando su primer aniversario luctuoso y entonces ese fue un pretexto para que pudiéramos organizar este festival que ya lleva varios días desde el día 15 de febrero que hicimos algunas actividades hoy es el plato fuerte está efectivamente la orquesta filarmónica de Colima que va a estar tocando junto con el mariachi reyes de Zapotiltic y que va a cantar la cantante Alejandra Orozco es un festival de verdad con artistas de primera talla y que pues es en honor insisto a don Rubén Fuentes pero sobre todo a la música mexicana para los guzmanenses los zapotlenses cómo es este tipo de eventos vemos que la familia aquí es muy unida una familia muy organizada y yo les admiro su limpieza en el jardín su forma de estar a diferencia pues de otros lugares que el desorden es un poco más preciso bueno hay que reconocer que efectivamente las familias guzmanenses nos sentimos muy identificados con este centro histórico nos gusta mucho y a propósito esta plaza que por muchos años desde su fundación se llamó plaza las fuentes ya hace algunas semanas algunos meses en el cabildo autorizamos el cambio de nombre de plaza las fuentes a plaza rubén fuentes en honor a rubén fuentes gasón justo hoy vamos a develar la placa y nos vamos a encargar pues de que se empiece a divulgar el nuevo nombre que es rubén fuentes gasón y bueno y decir que efectivamente que agradecerle a la gente de ciudad guzmán que quiere tanto a su municipio que quiere tanto centro histórico que lo mantenemos limpio y espero que así siga yo 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 veo que que sí así ha sido presidente ya no más para finalizar antes de que creo que ya van a empezar a qué atribuyes tú esta tranquilidad esta seguridad esta calma tan tranquila bueno se goza y se disfruta de las familias bueno efectivamente la nuestra es una ciudad que tradicionalmente es una ciudad que goza de una calma y de una paz social muy importante recordemos que es una escuela con mucha escuela tenemos centros universitarios el centro universitario del sur el tecnológico ciudad guzmán la normal la universidad pedagógica nacional escuelas privadas como la unv que son escuelas de nivel superior y que hay por supuesto una gran participación de estudiantes eso debe de permearse hay mucho empleo estoy seguro de que hay muchas oportunidades de trabajo para para mucha gente y muy probablemente eso se refleje en la paz que se vive en nuestro en nuestra ciudad en nuestro municipio oye tú no tienes problemas en política según ve aquí no están peleándose un partido contra otro y jaloreándose y picándose las costillas bueno desde luego que la la política es un ejercicio que implica competencia que implica pues una supervisión permanente por parte de las fuerzas que equilibran la fuerza política del municipio y afortunadamente pues tenemos también en ese aspecto una gran tranquilidad una gran calma donde el debate se hace de manera civilizado claro que tenemos grupos y partidos políticos que son opositores y con los que tenemos ideas encontradas sin embargo pues bueno creo que hemos privilegiado el debate hemos privilegiado la relación respetuosa institucional y creo que también por eso quizás se respira también esta tranquilidad política muy bien presidente te agradezco mucho tu atención y este tiempo que nos da y pues vamos a hacer aquí alguna algunos comentarios que nuestro público allá en colima que nos está viendo en este momento pues sepa de qué estamos hablando por acá pues muchísimas gracias insisto y aprovecho para mandarle un saludo al público del hermano estado de colima y de la hermana ciudad de colima donde ahí sí tenemos un hermanamiento entre ciudades y les mando un saludo a todos los colimenses y ahora con la con la nueva vía que tenemos súper rápida de la transvolcánica que tal les ha ido a ustedes bueno pues obviamente la comunicación por tierra en ambas direcciones ha mejorado muchísimo no sólo en velocidad sino en seguridad cosa que celebramos muchísimas gracias muchas felicidades gracias bueno pues amigos esto ya está empezando a tener más más fuerza y pues ya no tarda esto está casi casi a punto de dar inicio ya están los señores músicos haciendo lo propio ya llegó la servita guzmanense a que ya le están poniendo los últimos pasadores porque pues ya en un minuto más zapotlán dice yo les dije con maneras bueno zapotlanenses o guzmanenses estamos viendo por aquí cómo está este es el escenario aquí en el donde se está presentando en unos minutos más el la filarmónica de colima y pues vamos a tratar de tenderle a ustedes una probadita en unos minutos más desde de este evento particularmente importante para los que viven aquí y los que viven tantito más allá de estas zonas pues esto es su plaza principal según nos explicaba quienes administran y organizaron todo esto habrá un promedio de dos mil a dos mil quinientas personas las que están esperando de aquí al ratito obviamente los primeros que van a estar aquí abriendo en la función será sin duda los de él la sinfónica la sinfónica de colima así que se podrá imaginar aquí el el director pues ya obviamente con las fotos obligadasas que se van a tener aquí para todos ustedes pues que en este en este evento que como nos decían es un evento que se ha organizado ya tiene días y pues verá usted ahí anda el presidente haciéndolo la competencia sacando ahí algunos selfies haciendo demás pero esto es lo que le estamos presentando amigos que seguramente allá en colima pues estarán también disfrutando nuestros festejos en villa de álvarez vamos a estar haciéndole aquí paneo en un rato más para que sepan cómo va el desarrollo de este de este programa ahorita regresamos vamos a hacer una pausa y para que inmediatamente que empiece ya estará puestísima 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 ya la música tanto de la sinfónica y acá ya el mariachi ya ya está también mira a ver ahí están ya nomás queriendo ponerse ahí al al tirillo bueno pues ojalá quieran disfrutar con nosotros y compartir esta esta transmisión que con tanto gusto estamos haciendo para todos ustedes amigos de archivo digital gracias ahorita regresamos gracias